En medio de esta oscura noche Dime a dónde vas Si es la luna quién será La única que siempre te guiará No aguanto este dolor que siento No lo puedo borrar Pero no hay quien pueda extinguir El fuego que está ardiendo en mí ¿Por qué motivos solemos estar Tan aferrados a este pesar Atravesemos la oscuridad La luz ya volverá a brillar Haz a ver tu corazón Desata el fuego de tu alma Vuelve alto, aferrate Y vamos más allá del alma Hasta yo poder volver a querer El mundo que habitas tú Llego a morir, yo me aferraré Por siempre te ha contándome Y es un milagro real Los lazos que hay entre tú y yo Sueños y sentimientos quedan oscilando en el mundo Hoy Nuestras escadas traen la justicia cuando haga falta ¿Por qué motivos solemos estar? ¿Por qué motivos solemos estar? Tan predestinados a entrelazar Tantas serpientes por nuestro andar A todas las desgarraré Haz a ver tu corazón Desata el fuego que encendimos No dejemos de correr Y mejoremos el destino Te prometo que nunca dejaré El mundo que habitas tú Por siempre te acompañaré Al cenar mis ojos puedo ver Recordar sus días de ayer Que abatido pueda estar Mi anhelo a mí me sostendrá Que un mejor futuro llegará Verás, te lo dedicaré Haz a ver tu corazón Desata el fuego de tu alma Fuera alto, aférrate Y vamos al amanecer Haz a ver tu corazón Desata el fuego que encendimos No dejemos de correr Y mejoremos el destino Hasta yo poder volver a querer El mundo que habitas tú Llego a morir No me aferraré Por siempre te acompañaré Es un milagro que harán Los lazos que hay Entre tú y yo Oye gente, estamos acá Acompañándolos en primero de mayo Días feriados Hoy día es primero de mayo Hoy día es primero de mayo maestro No me vayas No me vayas Uy pero acabamos de abrir el programa Espectacularmente con los chiquillos Oye que talento Estamos aquí con la Simón Y también con Nico Bori Que es primera vez que nos acompaña Acá en el programa Maestro Es mi primera vez en la tele Así que no me vayas La Simón La Simón La Simón Ya es de la casa Tenía que traerlo Un gran talento Tenían que conocerlo Así que ya saben Si no es tremendo Dupla que hace Nada se pasó Muy buena No no pero es que está cantado Con una pasión Así que amor La Fer que ha llegado Tremendo El nuevo opening De Clemens Uno Yaiba De Demon Slayer O de Guardián de la Noche Oye os puedo cerrar un poquito Acerca de Cómo nació La idea de hacer Este cover Que justamente En su versión original También es interpretado Por una voz masculina Y una voz femenina Como dijeron Ya hay que hacer el junte Para la historia Este es el momento Tú y yo Vamos Para quienes no me conocen Mucho gusto Soy Simón Y los que ya nos conocen Hace tiempo Saben que en nuestro canal El grueso de los covers Que hacemos son Medios Millenial Más de los 90 En circuitos Y el público Que tenemos que agradecerlo mucho Ha insistido Ya algo más actual Sería bueno Algo que está más en tendencia Que se yo Y justo fue como Hoy se viene La nueva temporada De Kimetsu Así que por qué No sacan un cover Y yo saqué El mío de Gurengue Y justo había salido El segundo capítulo Creo Y ahí nos dicen No es que tenéis Que escuchar esta canción Tenéis que escucharla Está nicho para usted Y no no Y lo divertido Es que yo no sabía Que era dúo Entonces la escuchamos Y fue como Está increíble esta canción Hay que hacerla Y pensé Al tiro en Nico Porque ahora con Nico Vamos a tener nuestro concierto Próximamente juntas El 6 de mayo Y ahí fue como Hay que invitarlo Y de hecho No nos conocíamos en persona Ya es serio Esa es la primera vez No puedo creerlo No 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 Chateado nomás Pero no nos conocíamos en persona Claro Porque nos incorporaron De The Geek Orchestra Y ahí nos conocimos Porque nos etiquetamos En el asfiche Y ahí tú me dijiste Bueno sí Vamos a estar compartiendo escenario Y sí Bueno Solo le pasa O sea la puesta en escena Por primera vez La hicieron acá juntos Sí No puedo creer Le salió perfecto Inclusivo además Que tenemos No maravilloso Oye Pregúntale Lo que pasa es que Bueno uno como Los anime los ve Completamente descargado Y torran Entonces generalmente Lo ve en japonés Este tema La versión en castellano Está construida por ustedes O existe una versión En idioma español Lo que Lo que yo hice Yo hice la adaptación Al español Buena Ya pero Ay muchas gracias Yo no hablo japonés Así que Para mí Fue un gran desafío Porque me fijé Que se había filtrado La canción Hacía como un mes Ajá Entonces ahí Lo que hago yo Es buscar en internet Como la traducción Al español Traducción al inglés Que también hablo Un poco de inglés Y veo que covers Hay hecho Y me voy haciendo Una idea De lo que dice Según todos los videos Que encuentro Pero después había Un pedazo Que nadie más hizo Porque todos hicieron El TV size Y yo así ¡Oh por Dios! ¿Cómo sigue esto? Entraste en la oscuridad Total Me entré en la oscuridad Y encontré un par De traducciones Que coincidían varias Y dije Ya es por acá Y a mí personalmente Me gustan mucho Las adaptaciones de letra Entonces ahí La redacté Y según yo Según yo Quedó bacán Quedó bacán Buenísimo Quedó muy buena Así que espero Que les guste a todos Ustedes Los que no lo han escuchado Oye sí De hecho Ustedes la pueden ver En el canal de YouTube Está en el canal de YouTube De La Simo Y ya tiene Muchas visitas Chiquillos ¿Cómo se han tomado Ustedes la recepción De la gente Del público Hay comentarios Pero de muchos países De Latinoamérica Evidentemente Hay comentarios Estos japoneses Que están diciendo Oye esta versión Está muy buena O sea se siente Pese a que no entiendo Se siente el power De la canción ¿Cómo se han tomado Sus techos? Servicio a un puesto interno Ya está Estás ganando millones Yo creo que tú no te esperabas Y eso tampoco Cuando te invitas No O sea ha sido una grata sorpresa La recepción Yo la verdad Lamento decepcionar A la audiencia Pero no No soy seguidor De la serie Ahora va a tener que meterme Sí o sí Mi amola Simo Me dijo Oye hagamos esto Que está en tendencia Como ella va a cantar Junto en este concierto Dije Démosle Hay que aprovechar Entonces Le dimos Y claro Ella me dijo Oye pero Para la próxima semana ¿Ya? Sí ¿En japonés o en español? Porque en japonés Ya sería otro tema Pero Ella hace las tremendas adaptaciones Y yo dije No tranqui Le voy a adaptar Como yo también adapto Pero no japonés O sea Así una tremenda pega Ahora Cuando alguien hace Un experimento Hace un proyecto así Y le va tan bien Yo creo que uno se queda mirando Y ¿Qué hacemos ahora? Claro ¿Cómo sigue la historia? Bueno no sé Igual siento que Como que Queremos hacer Incluir la canción En alguno de los conciertos Que tenemos más adelante Así que Claro Ese sería un paso Ese sería un gran paso Pero sí La recepción de la gente Ha sido increíble Todos como esta dupla Tienen que hacer más canciones Así que ahí ya te tiro Ahí ¿Podríamos hacer otra? Vamos a seguir haciendo cosas Juntos Sí Yo igual en mi canal De YouTube Nico Gorí Hago Adaptaciones al español Pero de clásicos de rock He hecho algunos de anime Y Por supuesto que Si es que hay otros Dúos populares Que vayan pidiendo Voy a Ah Te la voy a cobrar Y ya se Oye Nico Ahora ya nosotros Conocemos a la CIMO Lo que se dedica Cuanto tiempo lleva Y todo Pero tú ¿Cuál es tu base? ¿Qué es lo que te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas en la música? Para que también la gente Te pueda conocer Sí Bueno como les decía Fuerte es traducir canciones clásicas De rock Que están en inglés Y que de repente Uno no entiende mucho Lo que dicen Al español Y esto nació como una parodia Del 2018 Por ahí Guau Yo empecé en verdad En 2016 Imitando Haciendo imitaciones Me decían El Kramer del rock Imitaba a Axl Rose Eddie Vedder James Hetfield Y un día dije Ya voy a empezar A hacer esto mismo Pero para que sea más entretenido Y viral Como dije Ya esto va a ser bien compartido Voy a cantar como ellos Pero en español Entonces claro Ahí después Funcionó muy bien Porque efectivamente La gente se estaba perdiendo Lo que decían Sus canciones favoritas Y me empezaron a pedir 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 Y he llevado más de 100 canciones Clásicas de rock Traducidas al español Y claro También he coqueteado Con el anime Así que ahora me invitaron A este proyecto Y fue como bacán El anime tiene harto rock Entonces claro Esa fue la última La número 100 De Final Countdown Oh que bueno Esto era de Europa Un clásico de Europa Y cantar español Esperate Se puede escuchar ¿La tiene? Sapo A ver Espera Espera Vamos a hacer La que se ve más ¡Qué gran clave! ¡Ahí viene! Un poco larga la hielo. ¡Sí! A ver, ahora sí. ¡Nos iremos juntos! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Más de un millón y medio de suscriptores en YouTube! ¡Máquínate! ¡Maestro! ¡Un YouTuber! ¡Un YouTuber! ¡Listo ya! ¡Un influencer de todo muy loco! ¿Es difícil vivir de esto? ¿Te dedicas a otra cosa? ¿Cómo lo haces? La verdad que es difícil al momento de ser YouTuber musical que hace cover porque los covers tienen derecho a autor. ¡Claro! Te cuesta mucho monetizar eso porque llegan los sellos y dicen ¡Oye, ojo a esta canción! ¡Es mía! Y recortaré. ¿Y no hacer la excepción por el hecho de haber traducido y convertirla más o menos en otra cosa? No, no, perdonen. ¿En la melodía lo donde castigan? Hace unos días recién me contactaron de YouTube para ayudarme con este tema a ver si es que se puede hacer una excepción. Así que, jalada. Ah, mira. Pero todos estos años yo he luchado contra eso de los derechos de autor. Igual es, obviamente, es justo, pero sí, hay un trabajo detrás que podría compensarse mejor. ¿Perdonen? En nuestro canal con los covers de anime también nos pasa eso. Ah, pasa lo mismo. Llegan las grandes empresas y dicen hola, así que ahí se reparten las ganancias y todo, pero ahí estamos poniéndole todo el corazón nosotros ahí para darle el mejor contenido. Cuando uno tiene tal nivel de canción en la biblioteca, en su cabeza y la experiencia de interpretarla cada rato, nos surge por ahí una autoría, si una canción esta es mía. Así como de componer de cero a algo personal. A veces la gente dice, oye, ¿la hiciste tú ya esta versión? Como que pudo haber sido en español. Eso se siente, pero claro, yo siempre siento que son covers y que de alguna forma igual estoy haciendo un aporte al traducirla y que la gente las pueda entender, pero siempre se entiende que uno es una intérprete nueva. Bueno, igual siempre están las ganas de hacer música original que ahí esperamos algún día salga a la luz. Así que sí. Ojalá. Sería buenísimo. Sería espectacular. Yo creo que tienen el talento de sobra. ¿Has hecho alguna vez una derivación cuando uno dice, ya, toco el tema inicial de esta serie, pero ahora voy a tocar algo de la banda, por ejemplo? Nunca has hecho esa derivación de salirse del anime, pero ir a la casa de los intérpretes de los opening band famosos de anime. Cacho, que no lo había pensado. En verdad, qué buen idea. Así de repente las notas parecidas. Sí, pues sí, pues sí. Se te abre todo el mundo el tiro. Y a veces no necesariamente las bandas hacen la canción para, sino que es parte de su disco que la animaron. Claro, y la sueltan justo para un estreno y después... Oh, no, acabas de abrir una puerta, así como... Oh, no, no solo anime ahora, ¿cómo que es esto? Va a sumergirme en otro... Tengo 200 canciones más para hacer ahora. Es que pasa, a mí me pasó. Yo soy muy fanática de la música japonesa y era como que los openings abrían esa puerta a conocer otro artista por discografías de... Como fue la arcancía en un momento. Como fue la arcancía en un momento. Que uno veía cosas así como de Kenshi. Y uno decía, ¿y esto? ¿Qué es esto? Oh, wow. Ah, eso a mí me pasó con la banda que, bueno, ya no están juntas, lamentablemente, Calafina. Oh, que era una música de Faith, de Faith Zero, si no me equivoco. Sí. Y hermoso. Y con ella sí me pasó que empecé a escuchar otras canciones de Faith. Y yo le decía a Nico, ah, si no me va a hacer alguna otra. Pero claro, o no, abriste una puerta de vivir. Así que a Nico se le abrió la del anime ahora de nuevo y ahora se le abrió así como, chau. No, pero también esa puerta. Sí, en verdad yo traigo canciones de lo que sea y de la música japonesa también son tan buenas y es súper bueno, como lo has dicho tú. Ay, gracias. Traer algo tan lejano, un idioma tan distinto al español y la gente lo agradece harto. Y además, si un día llegan a estar resfriados, Nico. Al final. Por sintetizador de voz. Oye, aparte porque el rock japonés tiene tan buenos exponentes. Bueno, imagino que pudiste conocer un poquito a Man with a Mission, que son los que cantan la canción. Sí, sí, tremendo. Que además cantan, tienen la característica de que ellos cantan con cabezas de lobo. Yo pensaba que era oso primero que estaba confundida. No, 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 no. Cante con las cabezas de lobo. Japón tiene de todo, digamos, y tiene esas cosas que mezclan un poco como lo visual. Y son como perfeccionistas. Entonces, en términos de música, ya sea sinfónico, rockero, popero, son así como eximio intérprete de su instrumento. Son realmente secos, capo. Sí, no, todos. Oye, ahí estábamos viendo el video original. Sí, la canción en la torre de Tokio, ¿eh? Sí. La masa producción. Kizuna no Kiseki, eso. Kizuna no Kiseki. Kizuna no Kiseki. The Man with Admission con Milet, que me va cantando también. A este no le pasa nada con ver las cabezas del animal. De hecho, yo decía cómo se puede cantar con esa cosa. Yo he visto videos de ellos en vivo, en concierto, y tienen las cabecitas hasta acá. Ah, hasta la muerte. Sí, porque cantar, claro. Pero cuando les graban videoclips de concierto, no los muestran. No los muestran completo. Los muestran de aquí para arriba. Ah. Para no perder la magia. La tazos. A lo das fang, casi. Sí, a lo das fang. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Complicado. Busquen The Man with Admission. Es buena, me gusta mi maestro, la música. No, pero son buenas. Es que son... No, sí, te pega. O sea, te ha hecho compasión y todo lo demás. Es otra cosa la experiencia en vivo. Sí. Seguro que estamos acá y se empieza a llenar acá, el estudio empezó todo así como... Sí. Es difícil. Y de verdad, siento que somos afortunados de haberlo escuchado cantar esto en vivo por primera vez. ¡Primera vez justo! ¡Primera emoción! Además, siento que es una tremenda exclusiva. Así que, chiquillos, de verdad, muchas gracias. Les vamos a dar un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Estamos muy felices. Oye, recuerden seguirlo en sus canales de YouTube, Simón Anisinger y Nico Borí. Para que los busquen, chiquillos. Gracias. Y se suscriban. Se suscriban. Y además de todo, Spotify, Apple Music, y todo, está todo. Bajo los mismos nombres, Nico Borí y Simón Anisinger nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y de aquí en adelante, la dubla. La dubla. ¡Ah, ya voy! Están a sacar más presionando. Sí, está bien. Está ahí siempre, está ahí siempre. Pueden comentar abajo, ahí en las redes sociales, si es que les gustaría más canciones juntos. Y ahí estás frito. Claro, que tienen sus ideas, que tienen sus propuestas. Igual, la gente que tiene... ¡Ya, gente! Nos despedimos. Muchas gracias. ¡Muchas gracias a los chiquillos! ¡Grande, muchísimas gracias! ¡Grande! Nosotros ya nos estamos despidiendo porque estamos trabajando el día hoy. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Nos vemos mañana! ¡Ah, más sí, más bien! ¡Tan su maestro! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, hua! ¡Gracias! Gracias por ver el video.